Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noanti Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanti Voila, pues aquí estamos Seguimos con el evento de Leghand Y bueno, 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 pues vamos a por nuestro siguiente huevo Estamos en el juego My Droplets Y aquí nada más entrar, os pueden pasar dos cosas Que os salte directamente la misión Si Que os salga esto O que le tengáis que dar aquí a Event Ok, la misión en que consiste Tendremos que encontrar seis flores Vale Seis flores que están repartidas por aquí Así que tenemos que buscarlas para poder conseguir el huevo Ok, pues venga, vamos allá Solo tenéis que seguir nuestros pasos Venga ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Y encima super bonito. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos a por el siguiente. Y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el video, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades. ¡Nos vemos. ¡Hasta luego!